Justicialismo peronista, la voz, la voz del pueblo de Perón. Bueno, nuevamente compañeros, compañeras, amigos y amigas, estamos en un bloque más de Justicialismo peronista. En este día tan particular, este 4 de junio de 2024, y en nuestro segundo bloque es muy importante, tenemos la presencia del compañero César Arias. Buenas tardes, doctor. ¿Cómo están? ¿Cómo andan? Bien. Y el compañero Raúl Padró, que también es un honor tenerlo acá. Un gusto y el honor mío. Un hombre de larga trayectoria del peronismo. Ah, sí, más cerquita. Un compañero con una larga trayectoria del peronismo de Capital Federal, de la Cábala, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, legislador. Un viejo peronista con larga trayectoria de nuestra generación, setentosos. Así es. Por edad y por generación de militancia, de edad de los setenta. Venimos de aquella época, con alguna actividad primigénita en los sesenta también. Así que, bueno, el tema que nos ocupa y nos convoca en el día de hoy, y voy a tratar de que expliquemos bien, de qué se trata de la iniciativa de denuncia por violación, y aparte no sólo eso, sino atentatoria al artículo 53, 59 y 60 de la Constitución Nacional, que atenta directamente con la composición jurídica de nuestra organización y del marco que le da como sistema republicano de gobierno a los poderes públicos inclusive. O sea, no es solamente atentar contra la Constitución, sino contra el sistema democrático directo. Y entonces, saber de la boca a ustedes, primero para que todos nos conozcamos un poco, porque todo el mundo habla de juicio político, para ahí juntar firmas y qué sé yo, pero a nadie le queda claro qué es la institución del juicio político, es una institución constitucional, ¿no es cierto? Entonces, conocer de ustedes, que ya están en trámite de qué representa el instituto, cuáles son los organismos de juicio, en este caso la Cámara de Diputados, que es la denunciante, la fiscal, y el Senado como cuerpo de juicio, ¿no? Como tribunal. Así que, bueno, los escuchamos, por favor. Gracias. Bueno, nosotros hemos hecho una presentación, por supuesto también fundada en la Carta Magna, en la Constitución Nacional, pero ya planteando otra cuestión, ¿no es cierto? Porque hemos visto que, ni bien asumió mi ley, está como, digamos, atrapado, como en cautiverio por una mafia, ¿no? Que el escritor Fabián Spolansky en algún momento la ha calificado. Sí, sí. Pero no es el tema esencial de la cuestión, sino que hemos visto una suerte de desequilibrio permanente y agudo que le ha generado la asunción. Por ejemplo, declaraciones terribles, ¿no? Que no, como bien expresamos en el escrito de presentación, en el fuero civil, que hemos hecho con el patrocinio letrado y la elaboración jurídica del eminente abogado porteño César Arias, hijo nada más y nada menos que del histórico César Arias, ¿no? Que además ha sido, hay una carga afectiva cuando digo esto, porque ha sido profesor mío en Derecho Civil, en la Universidad de Buenos Aires, en la Facultad de Derechos, de Derechos Reales, el Derecho Civil IV, en aquel plan de estudios, no sé ahora. Y decía que nosotros hemos notado aquí realmente y con gran preocupación los disparates de Milley en la administración de las cosas públicas, la falta de responsabilidad y la derivación en personalidades con antecedentes nefastos como son Elstein, Huerta y con antecedentes penales gravísimos. Bueno, ni hablar de Toto Caputo, ¿no? De Luis Caputo, el ministro de Economía, al que denostó durante la campaña, que dijo que no sabía nada de economía, que era un delincuente, lo calificó así el propio Milley, y después lo vemos como el superministro, porque en realidad el que maneja la cuestión, el que lleva la pelota delante, en contra de todos los argentinos, es nada más y nada menos que Luis Caputo. Después, todas estas expresiones, que por ejemplo cuando dice que habla con su perro muerto, no que le habla al perro, que habla con el perro muerto y que el perro le contesta, por ejemplo. Sí, sí, sí. Y después la cantidad de dictámenes que hay, ¿no?, que son de carácter secreto porque han sido judiciales o de la administración pública, la cuestión relativa a cuando quería renovar su pasantía en el Banco Central, y tuvo un dictamen en contra por parte de peritos, psicólogos, psiquiatras, y después un episodio que también tuvo en la provincia de Salta, con una periodista, donde en algún momento se lo acusó de muchas cuestiones, y entre otras de violencia de género, después los insultos, las apariciones, y las reiteradas expresiones y manifestaciones en materia de diagnósticos técnicos, psiquiátricos y psicológicos, insisto, por distinguidos profesionales, que lo califican como una persona desequilibrada. Y usted sabe que el artículo 16 de la Constitución Nacional establece que las condiciones para el ejercicio de la cosa pública, de la función pública, son la idoneidad y la aptitud. Y en este sentido es que el doctor César Arias, con la maestría que le conocimos y la amplia trayectoria que tiene al respecto, ha elaborado un escrito de presentación, que voy a pedir que lo manifieste bien él porque es el técnico en esta cuestión, sobre la presunta insania de este señor Javier Milei. Bueno, la cuestión entonces, tiene que ver con, por un lado, acciones judiciales para determinar efectivamente cuál es el estado de aptitud para el ejercicio de la función por parte de Javier Milei. Eso se llama expediente sobre determinación de capacidad. Pero por el otro lado, la cuestión, que no es de naturaleza judicial, sino que es de naturaleza política, que se llama juicio político, que está prevista en la Constitución como un remedio frente, tal como acaba de decir Raúl, frente a la constatación pública y notoria de la pérdida o de la ausencia de la idoneidad, que es el recaudo, el requisito esencial para el ejercicio de la función pública. Entonces, hay una distinción. Una cosa es el carril de un expediente judicial como todo proceso judicial, y otra cosa es el juicio político, que es de naturaleza política, que no concluye en una sentencia de condena o reproche sobre una persona, sino que concluye con un apartamiento de la función. Y este es un remedio que la Constitución de la Nación Argentina tiene como previsión frente a estas situaciones. En la Constitución de 1853 hasta la reforma del año 94, expresamente, en el articulado anterior, incluso se refería al insano. Estaba el término. Luego del 94, se concluyó que para el apartamiento de estos cargos políticos, donde se fija política de Estado, Presidentes, Ministros, Jueces de la Corte, el proceso es el de una Cámara interviniendo como instructora, es decir, colectora de pruebas, y conclusión de la existencia de una situación que amerita la acusación, y la acusación ante el Senado, que va a intervenir como juez que va a emitir esa, llamémosle, sentencia, que en realidad es la conclusión, en la desestimación de esa acusación, o el apartamiento, el cese en la función, en el ejercicio de la función pública. Fundado, entonces, en el mal desempeño. ¿Y qué es el mal desempeño? Es la ausencia de esa condición esencial para el ejercicio de la función pública, que es la idoneidad. Reitero el concepto, esto es un proceso de naturaleza política en un cuerpo político que analiza las conductas de ese sujeto en función a las circunstancias y a las condiciones personales en el marco de esas circunstancias que se viven, donde al funcionario se le pide el actuar en correspondencia con un marco, y en este caso, ¿cuál es el marco? Lo tenemos cuando los padres de la patria señalaron en la Constitución el preámbulo, ¿cuáles son las finalidades? Cuando usted tiene el ejercicio de la función pública, donde en lugar de promover el bienestar general, la paz, la unidad, afianzar la justicia, usted dice que echa arbitrariamente personas, y ello implica familias que quedan sin el plato de comida, entonces usted tiene ahí un ejercicio donde aparece, y esto así públicamente ha sido verificado, la existencia de la crueldad. Hace unos días, en una de las tapas de un semanario, se leía el goce de la crueldad, en la tapa de este medio Le Monde Diplomatique. Ah, Le Monde Diplomatique. Diplomatique, entonces uno leía, leía en la tapa el ejercicio de la función pública, ejercicio del goce de la crueldad. A ese extremo se tiene esta función pública, donde hay, por un lado, arbitrariedad, y, como relataba recién Raúl, un sujeto en el ejercicio de la función pública, en estado de vulnerabilidad, y sujeto a la manipulación, por ese estado de vulnerabilidad emocional, a la manipulación de terceros, que, por un lado, aparecen como cumpliendo mandatos de no se sabe de dónde, o del perro, o de la hermana que dice, que habla con las cartas también, o que tira las cartas, y por el otro lado, grupos económicos que tienen direccionado muy bien sus objetivos, y lo están usando. Entonces, ahí aparecen una multiplicidad de factores, e incluso una serie de conjuntos de normas, que entran a jugar, y no es una cuestión simple de resolver, o de abordar desde el punto de vista jurídico, porque, por un lado, es un hecho inédito en la historia del país, nunca la Nación Argentina ha tenido un sujeto con estas características. Nunca en la historia del país la sociedad ha tolerado la existencia de una administración con estas características. Y por el otro lado, tenemos normas que, por un lado, refieren, por ejemplo, específicamente la salud mental, abordando el tema desde el paciente. Y, llamémosle paciente entre comillas, porque también pareciera que fuera un término inapropiado, el sujeto, el individuo, la persona. Pero se pierde de vista la sociedad, el contexto, el conjunto de los seres humanos, que le van a brindar soporte a esa persona para su propia existencia. Entonces, al centrar todo en ese sujeto de la, hoy, llamada nueva ley de salud mental, nueva, lo digo entre comillas, porque es del año 13, pero parece, como no prendió nunca en la sociedad, en la gente, entonces, todavía le decimos nueva ley de salud mental. En la normativa que tuvimos tradicionalmente, teníamos la previsión, y así se le llamaba, el loco furioso, el loco furioso que altera la convivencia en el pueblo, que altera la rutina, la normalidad en el pueblo. Entonces, ese, inmediatamente, se brindaba la solución y se lo, bueno, se le daba un tratamiento adecuado, no se le preguntaba. Hoy tenemos una serie de problemitas, y es que, frente al estado de alteración, el sujeto puede decir, no, no, yo quiero quedar acá en la calle, yo no presto mi conformidad para ser apartado. Entonces, hay una serie de complejidades y de derechos o normas que entran en la aplicación o en recursos para dar la solución. Por ejemplo, usted tiene criaturas que están necesitadas de determinada medicación, sobre todo oncológica, ¿no? Ahora, usted sabe que al negar esa medicación, el resultado inevitablemente es atroz, ¿sí? Ahora, tenemos la convención de los derechos de niños, niñas y adolescentes, ¿sí? Y usted tiene que hacer que todo eso conjugue. Bueno, nosotros estamos esperando, y este es el desafío del Poder Judicial de hoy, en la acción que, paralelo al tema de juicio político, en la Cámara de Diputados, en la Comisión de Juicio Político, paralelo a eso, está la acción de sobredeterminación de capacidad que él ha presentado Raúl. Bueno, entonces, los jueces tienen el desafío de hacer conjugar las normas para emitir una sanción, perdón, una resolución adecuada a la situación. Y esto no tiene por qué ser estigmatizante sobre el señor Javier Milei. Porque él también es un sujeto necesario, necesitado de protección. Por ejemplo, mire, cae, el planteo de Raúl cae en el juzgado civil 10. Y la jueza que le cae el planteo, García Subillaga, dice, no, el sistema me lo manda porque en mi juzgado hay un amparo presentado, pero, que tiene como demandado al presidente de la nación, que es Javier Milei. Pero, este planteo de determinación de capacidad es de él, es en relación al ciudadano Javier Milei. Como si fueran dos personas distintas, ¿no? A ver, el tema del delirio en el que está toda la sociedad es tal que, este, es como si fueran dos personas distintas. Entonces, dice, se los, dice, no, yo soy incompetente. Bueno, pero eso pone de manifiesto la falta de compromiso y valentía, la actitud acomodaticia de la jueza, la verdad es esa. Bueno, porque todos los grandes problemas que padece hoy la sociedad es la ausencia del poder judicial. Habría que, si me permite, remitirnos a quien tutela la investidura presidencial, porque, en definitiva, lo que está en juego es el poder ejecutivo de la nación. Claro, más allá de la persona. Por supuesto, yo digo, yo estaría de acuerdo en que ambas cosas confluyeran, pero el ser humano, la persona humana y la investidura. Pero evidentemente ha sido un artilugio de la jueza para sacarse un fierro caliente de encima. Pero cuando vamos, hablamos de investiduras, investidura significa investir por dentro, no por fuera. la banda presidencial y bastón. Entonces, estamos en un problema porque... Esto es una cuestión de Estado. Esto es una cuestión de Estado. De seguridad de Estado. Todo lo que involucra y nos encontramos con que los miembros del Poder Judicial no están a la altura del tema que tienen que resolver, que abocarse, porque, y vuelvo sobre el concepto, esto no es una sentencia contra alguien, sino que es una medida de protección a la propia persona y al conjunto. Y a la investidura presidencial. Que no es poco porque digo, tan rico, el Estado Nacional, por razones de seguridad de Estado, el Estado Nacional, lo formamos toda la sociedad argentina, no es una abstracción, el Estado, no, la culpa la tiene el Estado. Yo escucho gente que dice, la culpa la tiene el Estado, la culpa la tenemos todos, vos, yo, todos juntos, eso es el Estado. Los elementos del Estado son el territorio, la población y el fin político. Estos confunden gobierno con Estado. Claro. Lamentablemente es así. Hay que atreverlo permanentemente esto porque la gente parece que no tuviera nada que ver con el Estado. Fíjese. Sin población no hay Estado. Seguro. Fíjese lo que dice la fiscal civil, porque la fiscal civil es la que tiene que decidir y le dice al juez, mire, sí, este es un tema de su competencia o no. Claro. Entonces la fiscal dice, bueno, acá como está en definitiva achacándose al ciudadano Javier Mila y como presidente de la Nación una serie de conductas que colisionan con el ejercicio de su función, esto es un tema de la Comisión de Juicio Político y dice, vayan a reclamarle a la Comisión de Juicio Político a la Cámara de Diputados. Claro, y pasa a desarrollar en una carilla una especie de elección sobre derecho constitucional. Pero yo digo, aparte digo, la unidad médica presidencial tampoco puede intervenir en este caso porque son empleados, o sea, forman parte, digamos, de los asistentes al presidente, lo pueden. Claro. O no pueden poner en duda la salud mental de tu jefe. Nosotros pedimos, solicitamos que el doctor acá César Arias si lo ha requerido que se dé vista también al cuerpo de médicos forenses del Poder Judicial que, bueno, son forenses porque son del Poder Judicial, ¿no? sí, Yo lo quiero decir que dependen de la Corte Suprema de Justicia. Ya no hay intervención ninguna. Pero es interesante lo que está diciendo el doctor César Arias en el sentido de que cómo se fueron sacando el fierro caliente uno al otro porque no terminan el juzgado 10, pasa el 85 a la Fiscalía y seguirá relatando acá el tema técnico jurídico del doctor César Arias. Bueno, ahora está en la Cámara en la Sala G de la Cámara Civil, ¿no? Y ahora le toca al Fiscal de Cámara emitir un pronunciamiento para definir cuál es si va a seguir en el juzgado civil 85 o en el juzgado civil 10. Mientras tanto, ¿qué ocurre en la Cámara de Diputados con la Comisión de Juicio Político? Bueno, todos hemos presenciado las disputas, la decisión de Martín Menem como presidente de la Cámara de Diputados de impedir el normal desenvolvimiento de la Comisión de Juicio Político cuestionando a Pagano la designación que soberanamente hizo la Comisión porque la Comisión tiene constituidas sus autoridades y una vez que lo decide porque la Comisión tiene un reglamento propio, ¿eh? entonces una vez que tuvieron la integración de sus miembros a propuestas de los bloques como está previsto en el sistema ellos decidieron quiénes iban a ser las autoridades y bueno, y le cayó la Presidencia a pagar. Ahora, en cuanto Martín Menem ese día se enteró que se estaba decidiendo y sabía, se enteró que en esa misma reunión había diputados que iban a pedir que por ejemplo se dé curso como dice el reglamento a medidas de protección de pruebas como es pedirle al juez de Salta que le mande la copia certificada del expediente donde le hicieron esa evaluación psicológica por la agresión a la periodista Teresita Frías ahí mandó a alguien que fue corriendo cruzó la calle corriendo llegó agitado y gritó cuando entró a la sala se levantó esto se suspende está suspendido y acababan de elegir las autoridades y ahí viene todo el conflicto y por qué viene el conflicto y porque en un momento en una charla entre 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 pares entre los propios diputados con la gente de LLA hay uno que dice digo uno porque pudo ser una que se entienda no estoy diciendo que fue uno pudo haber sido una dijo bueno todos sabemos que el pibe está chapita la expresión fue todos sabemos que el pibe está chapita bueno entonces esto le genera una total desconfianza respecto de sus propios de sus propias fuerzas lo que pasa es que esta estructura de LLA no es ninguna estructura excedo en el término eso no es nada son cuerpos sin alma carecen de doctrina carecen de pertenencia son migrantes migrantes en todo sentido entonces este al no tener convicciones este viven en un juego de permanente desconfianza sobre sí mismos este y así es como vemos como se desenvuelve la política en la república argentina yo lo quería estamos escuchando al doctor cesárea con una brillante exposición sobre todo esto quería una curiosidad esto obedece un proceso la denuncia en el juicio político en la cámara diputada esto motiva un proceso que está arreglado un proyecto legislativo el bloque del PJ o ahora se le llama unión por la patria está debatiendo en este momento hoy y seguramente mañana tendremos la la consecuencia del debate y la resolución sobre el modo en que orgánicamente habrán de pedir informes a la cámara civil sobre el expediente del pedido de Raúl Padró el estado quienes intervienen cuál es el estado procesal porque ese es un elemento a considerar para decidir en la comisión de juicio por eso todo está vinculado con todo y han transcurrido nos olvidemos cinco meses de gobierno y han transcurrido cinco meses de gobierno si usted otro tema que es distintivo y preocupante es la posición de Argentina en la cuestión internacional y de la canciller Mondino bueno que en un almuerzo televisivo dijo nada más y nada menos para qué le vamos a aumentar a los jubilados y pensionados si van a fallecer como si ellos fueran eternos esto me recordó Alberto Fernández cuando hizo la nota con Fontevecchia que dijo bueno pero me tengo que bancar una situación previsional de personas que tienen un sentimiento de eternidad un disparate bueno no es casualidad que Alberto Fernández al asumir dijo que él era liberal progresista y que estaba más vinculado a Bob de Spinoza pensamos sentimos que somos eternos así termina la comunidad organizada en la cita de Spinoza Barucho Spinoza Benito Spinoza así es pero quiero decir esto pone en evidencia lo que es esta gente ahora fíjese que en la política internacional que conduce esta Mondino conduce por así decirlo porque detrás de esto hay una comunidad de estafadores históricos de la Argentina que las venimos padeciendo por décadas y que no es de ahora ahora se han consolidado más que nunca y lo único bueno es que se han sacado la careta lo único bueno que han puesto la trucha de frente al pueblo de una forma desenmascarada porque antes andaban dando vuelta en todos los gobiernos y siempre se ocultaba y cuando uno lo denunciaba lo acusaban o lo señalaban como conspiranoico o conspiracionista ahora fíjese usted el tema por ejemplo de la votación en las Naciones Unidas cuando 143 países del mundo votaron por el reconocimiento como miembro pleno del Estado de Palestina fíjese que hubo 25 abstenciones una es Gran Bretaña se abstuvo y votan a favor nueve países de los cuales dos son litigantes pues Estados Unidos e Israel claro no es cierto que son los autores del genocidio realmente el Estado anglosianista claro y fíjese que de los otros que votan hay tres estados que prácticamente no existen Nauru que tiene 8 mil habitantes Papúa y Micronesia que tiene 100 mil habitantes son inventos de Estados Unidos no es cierto para tener votos y volcar por ahí en situaciones extremas es que en el Consejo de Seguridad incluso vota veta veta a Estados Unidos y se abstiene Israel en el Consejo de Seguridad de 14 países 12 votaban a favor y veta a Estados Unidos que tiene el derecho el poder de veto y se abstiene Israel es decir yo decía el Joda acá en la radio el último programa que hice si no gastemos más plata en tantas delegaciones de Naciones Unidas 192 países para que pongamos un kiosquito un maxikiosco en la calle en Nueva York ahí y cada vez que tenemos que hacer lo consultamos con Estados Unidos la Corte Penal Internacional pidió la extradición y el enjuiciamiento de Netanyahu que no depende de las Naciones Unidas pero el Senado lo que defiende una demanda a la Corte Penal Internacional que era la Corte de la Haya sin la Corte Penal Internacional claro las dos tienen residencia en la Haya la Corte de Justicia Internacional y la Corte Penal Internacional la Corte Penal la encabeza un británico claro le pidieron el procesamiento judicial que los tipos se sometan a la Corte de Estados Unidos porque consideran que es un acto sedicioso que atienta contra el orden mundial como dice Biden hay un nuevo orden mundial con reglas las reglas son nuestras las reglas pero yo iba a esto a lo siguiente fíjese que en mi ley primero que el Estado de Israel no reconoce la soberanía argentina en las Islas Malvinas punto uno por eso me llama poderosamente la atención que la vicepresidente Victoria Villarruel que dice que su padre fue héroe de Malvinas reivindique tanto al Estado de Israel porque es un Estado que no reconoce por lo que pedió su padre una flagrante y dolorosa contradicción pero más allá de eso fíjese que los valores que levanta la estructura que ustedes recién señalaban la libertad avanza para mi la libertad retrocede con estos tipos ojalá la libertad avanzara estaríamos todos de acuerdo y aplaudiendo pero fíjese que reivindican la libertad la propiedad y la vida y si hay alguien que ha trasgredido de una forma incontrastable inobjetable de una forma palmaria la libertad la propiedad y la vida los tres valores efectivamente nada más y nada menos que el Estado de Israel que en el año 48 arbitrariamente las Naciones Unidas le concedieron el 51% del territorio hoy están en 76 años ocupando el 91% del territorio más claro que eso imposible entonces como puede venir este tipo que dice que defiende la libertad la propiedad y la vida a reivindicar un Estado que realmente transgrede permanentemente estos valores no tengo mi teoría de que el Estado anglosionista de Israel porque está la definición porque es así esto comenzó con Oliver Cromwell más Nathan Rothschild yéndole My Flower a saludar a los indios Oliverio Cromwell es el que levanta la inhibición al Estado a los judíos que hace el acuerdo con el holandés que era de origen portugués Menacech Bin Israel yo conozco bien la historia que fue el representante de una corriente heterodoxa del cristianismo pero ese funda este hombre en el siglo XVII en el holandés 1600 y pico Menacech Bin Israel cuyo verdadero apellido Sefaradiera Soares porque era rabino de Portugal pero ese funda funda realmente Wall Street en Holanda el primer Wall Street a que la época exactamente y después hay Oliverio Cromwell y se permite para el puritanismo británico claro que es el sionismo cristiano calvinista que hoy está denunciado por los propios decapita a Reca los primeros exactamente y mata del Reino Unido que es Inglaterra más Irlanda y Escocia mata a todos los anglicanos y católicos que había así es lo demás eran todos paganos y mundos que había que asesinarlos y ahí van se van los rajan a patadas y se van a Estados Unidos y ahí nació también por los indios reciben bien quieren enseñar agricultura y celebran la acción de Gracia porque comieron patos gansos que se lo que había en esa época pero después los matan a todos ahora como es el sionismo que prácticamente la estructura de Hollywood recién yo decía en el primer bloque que hay algunos muchachos me dicen bueno y que pasa la segunda no la ganó Estados Unidos la segunda guerra mundial claro si vos ves la película salvando al soldado Ryan no ves ningún ejército ruso ningún militar ruso dando vueltas por ahí o sea que los americanos hicieron todo es más hablando con gente amiga de Japón consulto con geopolítica y eso me decía que los jóvenes creen sospechan seriamente de que las bombas atómicas de Hiroshima y Nagasaki la tiraron la tiraron los rusos y no los Estados Unidos porque y si nosotros la orden fue de Harry Salomón Sheep más conocido como Harry Truman que también integraba la comunidad judía era un hombre del sionismo en Minnesota era agricultor antes tenía campos y eso pero digo que firmó fíjese en el año 41 firmó con Winston Churchill el tratado del Atlántico que decía que a partir de ese momento no se podía invadir ningún territorio y afectar las tradiciones espirituales culturales religiosas morales y lo que hicieron después con el con el con el estado con Palestina con el cuento este del estado de Israel todos estos personajes que no pertenecen no existe ni siquiera el tratado de Balfour el tratado de Balfour es una nota así no es una nota de lo de Balfour claro de complacencia de la corona británica ni siquiera ni siquiera es un comprobante dirigida a Roshi nada pero esa nota de la declaración de Balfour dice claramente respetando las costumbres los principios dice hacer un hogar nacional judío pero con la respetando las tradiciones y las costumbres de los naturales si se quisiera si se quisiera armar un estado plurinacional ya yo a ver yo he sacado yo he sacado rabinos que son palestinos nacidos allá y dice nosotros criamos los pibes juntos mi hermana está casada con un palestino que querés que haga rabino hay un tipo que practica que enseña la ley en realidad el judaísmo es endogámico si se casa con un otro el judaísmo ortodoxo lo considera como un traidor y un pecador pero sabes cual es también es el judaísmo sionista occidental de Europa que no es semita son fásaros claro pero no son semitas no la raza semita no existe es otro cuento lo que existen son las lenguas semíticas raza semita biotipo no existe los palestinos están en la tierra de Canaán lo que es actualmente palestina desde el 9000 antes de Cristo esto lo demuestra la arqueología el primer registro que aparece del estado de Israel según los textos bíblicos religiosos teológicos y metafísicos son del 1300 antes de Cristo o sea que estuvieron 7700 años los protonativos del lugar que son estos que hoy están siendo masacrados los desentiendes por quienes son masacrados por Netanyahu un lituano de origen polaco cuyo verdadero apellido no es Netanyahu es Mileikowski sabías esto no no sabía el verdadero apellido es este Benjamín Mileikowski que además es sobrino nieto de Gabón de Vilna que es el famoso teólogo de Lituania que fue el enemigo histórico del jasidismo que fue el que dio lugar al Shabat Luavich mirá si habrá contradicciones en estos personajes realmente nefastos el judaísmo nunca tuvo una idea monolítica siempre están bueno el talmud es eso en una columna dice una cosa hay un libro hay un trabajo espectacular de un rabino norteamericano que se llama David Harman y habla de la tradición interpretativa una columna del talmud de Babilonia dice una cosa la otra dice otra la otra contraria o sea además no actúa como religión porque el seminario rabínico latinoamericano que fundó Marshall Mayer está aquí en el barrio de Belgrano en Cava pero acá hay una donde con 13 años y medio de estudios se reciben los rabinos de Buenos Aires o los que quieran asistir dice el 8 principios de la tradición judía los otros 8 principios básicos de los rabinos Teluskin y Prager y ahí dice claramente se puede ser judío y ateo perfectamente dice o sea que un tipo que no cree en Dios puede ser judío el judaísmo no es una religión tradicional no no entonces ahí está la cuestión no son raza no son religión entonces que son ahí está la historia el seonismo es una ideología indudablemente que es una ideología y están tratando digo para mí para mí el estado pero es una ideología perdón que debería estar prohibida si obvio porque el código penal argentina condena el odio racial y religioso quien la prohíbe bueno nadie tiene los testículos digamos concretamente como son las cosas porque en realidad ellos son supremacistas racistas y despectivos para con sus congéneres no ves que no quieren debate público eso sacar los textos teológicos y no tienen posibilidad de defenderse estaba viendo un video sobre el barrio muy ortodoxo y radical de los ortodoxos judíos que viven en Jerusalén cuelgan la bandera de Palestina de Irán en todos los edificios no pueden ver a ninguno de alguna autoridad porque atentan directamente tratan de pegarlo o asesinarlo hay mucha lucha pues es lo de Natura y Carta que son los ortodoxos que no aceptan este cuento del sionismo no, no por supuesto es una minoría en realidad el poder político el poder del judaísmo es el poder de las grandes bancas económicas y financieras de Europa y Estados Unidos los Roche los Rockefeller Larry Fink que ahora dice que va a reconstruir Ucrania se quiere quedar con Ucrania evidentemente no es el dueño de la Roche tampoco es uno de las cabezas claro igual que Hollywood igual que él todas las bancas así que vamos cerrando un poquito el concepto no fuimos por la rama pero está vinculado en la contradicción de la conciencia del personaje gobernante porque como puede ser que dice que defiende la libertad la propiedad y la vida y reivindica un genocidio de niños y mujeres para mí para mí para mí es el último episodio el estado sionista de Israel es el último episodio de 500 años de colonialismo están cayendo a pedazos el imperio está cayendo también Estados Unidos está seriamente afectado la industria américa se está hundiendo entonces si pierden yo creo la guerra con Ucrania bueno vayamos atrás de los chinos pero el 48% del PBI norteamericano es industria américa y como controlan el senado los jueces el servicio de inteligencia igual que aquí las películas todo igual que aquí porque acá pasa lo mismo acá no hay parlamento por supuesto pero ¿qué pasa? los tipos han decaído en la fabricación de armas en la tecnología ¿quién nos va a afectar? ¿quién nos va a juiciar? ¿quién nos va a meter? entonces están con un serio problema están pegando un tiro en el pie como decimos habitualmente bueno concluyamos nos quedan 5 minutos no menos 3-4 minutos nada más bueno la cuestión es hablábamos del Poder Judicial la necesidad de los pantalones en el Poder Judicial como salvaguarda para la sociedad yo diría perdón la interrupción la irrupción la cobardía ¿no es cierto? y la irresponsabilidad de estos falsos jueces y magistrados judicial porque se sacan de encima se van pasando uno al otro para no asumir ninguna responsabilidad o me equivoco no, no, no es así José María Rosa cuando le tocó ir a la indagatoria con el juez Gileta en esa indagatoria le decía porque usted es juez pendejo y todo el tiempo cada vez que respondía algo porque usted es juez pendejo todo el tiempo hasta que el juez Gileta se fue y cuando se está yendo porque no tenía la situación era muy incómoda porque esto se lo decía delante de el personal de su juzgado entonces le dice no, no, no venga, venga porque usted cree que yo lo estoy insultando yo le estoy diciendo que usted es juez pendejo porque usted pende del poder usted no es un juez porque usted hace lo que le dice usted es un empleado del poder entonces usted no es un magistrado un mercenario en realidad porque Gileta ser empleado bueno, este es el escenario que tenemos en el poder judicial lo cual es materia de 99,9 perdón de un debate o de un análisis en otro momento porque es una respuesta que la sociedad está pidiendo por parte del Estado porque el Estado no es una sociedad criminal como dice obvio el jefe de la banda del Estado que es Milley fíjese que en ese mismo juzgado civil 10 la jueza García Subillaga tiene un amparo contra el Poder Ejecutivo Nacional Javier Milley presidente en febrero y ese está planchado esa acción y el amparo es una acción expedita y rápida frente a una necesidad hay alguna situación de urgencia ¿cómo es posible que usted decía hace 5 meses 6 meses que asumió este hombre y cómo tiene este expediente planchado y así es el funcionamiento del Poder Judicial el tema que planteó Raúl ahí en el fuero civil de la determinación de capacidad seguramente terminará en la corte seguramente tendrán que ser los jueces de la corte lo que terminen definiendo este tema que reitero cuestión inédita nunca ha sucedido en el país incluso con la norma es decir con el articulado anterior de la constitución de la nación jamás se trató y no hay antecedente de un pedido de juicio político fundado en una pérdida de las facultades mentales o en una alteración o en un padecimiento o en alguna afectación que implica una desconexión con la realidad una ruptura con la realidad y una ruptura sobre los semejantes la relación con los semejantes lo que a mí me preocupa también porque este hombre en las PASO recibió la colaboración de sectores de kirchnerismo y compañía para poder vencer a Macri y compañía y se aprovechó de eso pegó la vuelta este mire puedo agregar algo fíjese lo que es la incomprensión del ejercicio porque yo conozco el armado de listas municipales durante las PASO fíjese que todos los votantes de mi ley porque cuál es el parque automotor no importa X el parque automotor el seguro venía hasta ahora hasta ahora hasta julio el pago del seguro usted tenía la asistencia mecánica en ruta bueno la mecánica ligera un problema no solamente el traslado ahora usted tiene que contratar una asistencia mecánica aparte del seguro a partir del mes de julio así que fíjese como por todos lados hay un asedio permanente usted dice por la cara por el tema de los registros no no el tema de los registros del automotor el seguro para circular con el coche el seguro obligatorio y ahora una resolución de superintendencia del seguro dice bueno usted paga el seguro y el acarreo es un tema suyo y antes se lo brindaba la aseguradora ahora hay que ir al automóvil club foneando estas modificaciones volver de vuelta al viejo automóvil club claro este y esto es la incomprensión o la ausencia del vínculo con qué cosa es lo que la gente está pidiendo y esperando de quien ejerce la función pública la pertenencia por lo menos a la propia comunidad un sentir a la comunidad estábamos hablando escuchando a Raúl y lo estaba escuchando usted este hombre no tiene pertenencia cómo es posible que se ha olvidado de la azul y blanca me preocupa mucho la cara la situación de concesionarios de la República Argentina el Ministerio de Justicia tiene 2.025 empleados 8.046 tenía bueno el 70% de los sueldos lo paga la cara bueno esos son entes cooperativos con fondos que no van a rentas generales 100.000 millones de dólares por año manejaban regulaban la exportación e importación de automotores autopartes digo y esto pasó pero esto es lo mismo que con el registro lo que fue el RENAR la modificación el apartamiento de toda la historia del país porque siempre el arma en la chacra en el campo en la escopeta 16 el revólver 38 el 32 el calibre 22 sí sí eran de uso era una herramienta más y todo esto tuvo que ver con el desarrollo de una industria en función a hacer una caja negra se perdirtió por supuesto y bueno y esto es lo mismo que nos está pasando ahora se pervierte en todas las instituciones en función a beneficios personales seguro doctor César Arias muchísimas gracias y bueno los invito sí a participar en un programa creo que este tema da para más tela no sé doctor también Padró compañero Raúl Padró también no soy doctor gracias por pensé que era abogado no me recibí me faltaban cuatro y no fui nunca no hago la de mi ley que se hace llamar doctor y es licenciado sí claro bueno no importa de todas maneras compañeros también los invito un programa más para poder ir insistiendo con esto porque me parece que le da constitucionalidad una visión constitucional al país también fíjese como se enrosca la denuncia civil con la comisión de juicio político en manos de esta chica pagando está todo interrelacionado claro así que bueno nos vamos despidiendo yo inclusive les ofrezco el viernes si quieren también yo tengo los números de Perón yo hago dos programas peronistas que tienen denominación peronista y contenido peronista entonces si puedo hablar de geopolítica con el primer bloque siempre vamos por ahí bueno ahí nos está llamando la operadora por el próximo programa así que me despido como siempre compañeros compañeras espero verlos nuevamente el día viernes a las 13 con los números de Perón y el próximo martes nuevamente a las 15 con justicialismo peronista como nos despedimos como siempre viva la patria viva Perón y nuestro proyecto nacional y popular que es la revolución justicialista así que hasta el próximo programa muchas gracias justicialismo peronista la voz la voz del pueblo de Perón